Quizás no supe hablar cuando te vi Hay algo en tu mirar que nunca vi Silencio sin piedad en vez de amor Mas cuando quise hablar, alguien cantó Juntos bailando van alrededor Mientras miraba yo, frente a los dos Sentí que alguien habló, y era tu voz Cuando te acarició, alguien cantó Y en la oscuridad de pronto compro el día Que mi orgullo fue el que te hirió Ya ves que sin querer, yo mismo te guié Junto a su lado, como antes, ya pasó Quizás no pude hablar cuando te vi Mi mente controló mi corazón El precio que pagué fue verte así Y cuando te abrazó, alguien cantó Cuando herrí tu amor, alguien cantó Y cuando te abrazó, alguien cantó Y cuando te abrazó, alguien cantó